Hola, muy buenos días, buenos días, mis chuladas, ¿cómo están el día de hoy? Yo muy contenta porque Licha me está haciendo mi antojo, vean. Ya se va a ir. Y le dije a mi hija, en uno de estos hockays, yo le doy hockays. Y se me está haciendo mi antojo, vean. Ay, qué rico. ¿Ya me puedo casar? Ya, mi hija, te vas a ir. No, no, no. No, no, todavía la parada, la lluvia. ¿Traes costal de maicito? No, no, no traje maicito, que no, 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 no. Bueno, ya me comí mis dos, este, yo le digo hockays. Y estoy aquí ya cocinando, vean. Es el pollito enchilito rojo. Se me antojó y este, y por ahí digo que amaneció lloviendo. Amaneció lloviendo y no quise caldo, porque apenas subimos caldo. O sea, aquí estoy haciendo fogón. Vean aquí, les voy a compartir aquí, ustedes. Miren. Aquí Columbre está más sabroso. Lucha Junia por ahí también grabó aquí tantito, pero no es lo mismo, eh. Es lo mismo porque va a ser pollo. Pero no estamos grabando, es lo mismo. ¿Verdad hija? No lo veo, pero aquí es lo mismo. Sí, porque es pollo, es pollo. ¿Mi papá? Entonces, este, bueno. Perdón, hija, no escuché qué decía. No, porque la cadera, la pata, la perna, la pierna. Si te la comes ahorita, así como tato y doy casi la mitad de pollo. Este. Este, mi hija, estoy calentando. ¿Qué más bien te hago al lavander? Este ya se va a venir, hija. No, así que después vamos a ir para comer, porque se va a ir. Ya, no, no, no viene por muchos días. ¿Qué? ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Trajiste este, taquitos? No, 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 no. No comes, casi no. Ya ha hecho su café, su hot case, y bueno, bueno. Pero me cumplió, me antojo, mi guacho. Gracias, hija. Muy amable. Este, ya me los hizo, les había ganas yo, y ya me comió. ¿Qué le pasó a la camisa? A ver. ¿Verdad? Y tú cuando me rompiste la roja, que yo tenía con un montón de deditos. ¿Verdad que no es igual? Que me escapaste, dijera Juana, la cubana. Que escapaste de mí. Ajá, no te voy a conocer. No quise romper la licha. ¿Cuándo me ganas? No, no, no. Estaba de ir la tripa. Pues yo ya le puse el chile, mi chulada, y eso me daba quemando. Ustedes creen. Bien. Aquí va a estar más rápido y más sabroso. Con, con este, guisando aquí con el fogón. Y, con mantequita. Va a estar más sabroso. ¿Qué pasa? Está caliente. ¿Qué pasó al baño? Ven, mira, ven. Me estoy quemando. Ven, ven. Ven, licha. Ven, ven. Ven, que venga, que, es que va al baño. Pues le sigo compartiendo. Así va a quedar mi pollito. Ya no le quise echar leña. Porque ya. Me falta muy poco. Así que estaba cociendo. A fuego lento. Decía mi madre que en paz descanse. Miren. Lo voy a grabar. Porque no lo grabo cuando estemos comiendo. Es porque hay música. Entonces aprovecho. Más rato cuando no hay música. Para. Para grabarles. Más rata. Ya para despedir un video. Le dije a mi prima. Que le marco. Ah, me chance. No seas mala. Terminar un video. Es que. Le digo a lo que yo tenía para subirlo. Si se puede escuchar. Saber la música. Le digo. Sí. Pero pues con ella hay confianza. Mi prima. Le digo. La que me ayudó a dar el pollo. Sabes. Es la única que viene a visitarme para acá. Ella es su esposo. Buenas tardes, mi amor. Casi diario viene a visitarme. O apenas. Este. Necesito algo yo. O alguna cosa. Ya le le he dicho a su esposo. Y vienen rápido para acá. Eso es lo que tiene esa mujer. Que aunque a veces no le habla a uno. ¿Era? O se pelea con alguien. Pero al momento de que hay una persona enferma. Ella se preocupa. Y de volada. Corre. Agarra su troca. Y bueno. Yo lo digo porque cuando me enferme. Que estuve en Toluca internada. Estuve en Toluca. Y este. No. Tejupir con Toluca. Él me acuerdo. Se le habló a ella como antes de las seis de la mañana. Y se vino. Pues por la bata de dormir. La mujer. Me movieron para de jucos. Me movieron para de jucos. Y este. Ya me llevaron para allá. Para Toluca. La beca. Me llevaron a internar. Sí. Para allá. Alguien lo que tiene esa mujer. Que sí. Te preocupa. No. Y pues yo nomás una cosa. Le hablo a ella. A su esposo. Y vienen de volada. Para qué voy a hablar mal de ella. Hay saludos para mis. Mis sobrinas. Juanita, Emily, Yoselin, Yoselin, Reynoso. Que ven mis videos también. Unas niñas chiquitas. Que yo y yo ya que estaban chiquitas. Por ahí salen el video de los recuerdos. De cuando abusaron a Londra. Por ahí salen. Pachas bien bonitas. Saludos por ahí para mis. Mis hijos. Mis nietos. Nueras, mis amigas, mis sobrinas, mis tías, mis comadres. Para todos. Para todos. No les digo porque si ahorita ya no puedo compartirles. Porque hay la música. Bien. Ahí salen. Pues por acá ando en la calle. Vean. Ahí dejé mi cazuela. La lumbre. A ver si no se me consume la comida. Miren qué hermoso día. Como para estar acostadita. Lástima que no me. Miren como para estar acostadita. Dicen empiernada. Pero empiernada mi pierna con mi otra pierna. No va a pesar mal. Está lloviendo. Vamos a estar de vuelta ya todo verde. Me han preguntado que si arriba hubiera hecho. Si tiene alta agua arriba. Pero yo que pues yo no bajo para allá. Yo no puedo. Y esos niños no han ido para allá. Está bien bonito. Que vamos. Ay está corriendo bien. Está bien frío. Y luego la agüita que está cayendo. Pues ya me voy. Si no le echa la voy a dejar sin pollo. Ya déjense la comer con nosotros. Mi chulada. Vean. Ya está el pollito. Ahí están tomando coca. Yo quiero un cafecito. No, yo quiero un cafecito. No, yo quiero un cafecito. Perdón. Yo quiero un cafecito. Pues está lloviendo bien bonito. No te les comparto. Yo nada más un guacalito y un hirguchito. Es que eso va pegado ahí. Eso va pegado ahí con el guacalito y pues no lo comemos. ¿Qué? ¿Qué toños? Ojo. Corre el toño. Ay, hombre. La muchacha se puso para no ensuciarse. Ponte la cobija que yo me cobijo. Ponte la cabecera ahí. Ponte la cabecera ahí. Ponte la cabecera ahí. Ponte la cabecera ahí. Ay. Una más. Ponte la juanito. Seguimos muchas veces. Están bien sabrosos. Te digo que... Te pido a Dios no enfermarme de la gripa, la verdad. Porque... Te digo muy mal. No sigue lloviendo. ¿Cuándo se va a secar la roca? ¿Ven? ¿Cuándo se va a secar? Pero que siga lloviendo. Y que siga lloviendo. Para que haya harto maicito, arcelotitos. Para comer. Yo no se meto como quiera la gente y me regalan. Gracias a Dios. Bueno, pues ya acabé de comer. Gracias a Dios. Que un plato de comida que... Que nos da, ¿verdad? Que darle gracias. Porque gracias a él nunca nos ha faltado un platito de comida a nuestra mesa. Y espero que ninguna, ninguna familia le falte un plato de comida a su mesa. Que todos tengamos. Que todos comamos. ¿Verdad? Este... Ya Licha me está robando mi video. Fíjense, mi gente. Vean. Licha no me está robando mi video. Tú graba por otro lado. Yo para acá. Tú para el norte. Yo para el sur. No, tú para el sur. ¿Tú para dónde? Tú para acá. No, yo para acá. Tú para allá. Mira, mi gente, mira. Licha, pues, para allá. Pero tú no hablas... Licha. 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 Mira, mira, pues. Tú no hablas bonito como yo. Vamos a ver aquí. ¿Por qué? ¿Estamos, gente, bonito? ¿Qué andamos? No. No, tú graba en el tuyo. Espérate. Miren cómo está allá. Les voy a compartir. Allá son cerros, ¿verdad? Todo eso para allá son cerros, pero no se ven. Porque están bien tapados. Y dicen que es agua. No, miren lo que sea. Sepa. O la agüita. Pero miren qué bendiciones, mi padre. No, ya me hice un cafecito ahorita. Acabé de comer y hice un cafecito porque está haciendo mucho, mucho frío. Yo tengo mucho frío. Bueno, mi gente, apoyemos a mi hija Licha Junior. Hay que apoyarla. Apóyenmela, por favor. Vayan a ver su contenido. Si les gusta, quédense en mi. Apóyenla. Gracias a los que están apoyando. Tienen a mi amiga Jackie también. Ya le faltaba poquito para asumir suscriptores. Muchísimas gracias. También por ahí para los que apoyan a la pestañera también. Pues poco a poquito, ¿verdad? Y como decimos, hay que apoyarnos unas a las otras. Unas a las otras el sol sale para todos. Así es. Muy chulado. Bueno, pues aquí estamos, aquí en la calle. Aquí en la calle afuera. Ya despidiendo aquí a la familia que ya se van. Ya se van. Les digo yo que no están tirando tanto tiempo para venir. Mi hija. Mi hija. No están tirando bien para venir. Tardan mucho. Vengan por ahí como el año 2026, 2027. No tengo muchas ganas de irme. Como que me está animando quedando. Porque estoy matando. No te escuché. Te voy a ir para acá, por favor. Como que no me están dando ganas de irme. No. Pero iré a tantos tacos, ¿sabes? Yo creo que traigo hartos tacos para estar comiendo. Pues si no tienes muchas ganas de irte, te puedo pasar una cobijita que está desolmida. ¿Y ahí era? No, ahí era tanto campo que tienes en su casa. ¿Dónde? Se moja. No, no lo hace. Vea que se moja, mi gente, el corredor. Vea que no. No se puede quedar ahí. Ya se van. Mi guachito no se quiere ir, mi Juanito. Pero ya va a salir de vacaciones. Le digo a la hincha que va a salir de vacaciones, que me lo mande. Pero si no me hace caso, se lo regreso luego al tercer día. O es que no me haga caso. Vea, Juanito, ¿van a despedir el video? Juanito. ¿Van a despedir el video? Si no, no te voy a querer que te traigan. ¿Van a despedir el video? No le gusta que se salga en los videos. Ah, no. No, ni hablar tampoco. Pero ve que le gusta lo que le manda, ¿me da Juanito? No puede pronunciar el nombre de Leonor Nava. Sí, ¿ya sabe? Lenor Lava. Sí, Leonor Lava. Miren cómo está aquí de Lomi, tanto que nos ha llovido. Mucho, mucho. Se viene toda la agüita de allá. Y no iba a ver si hay, este, si hay chipil, pero me dicen que, que chipil lo fumigaron ahí donde yo iba a ir. A ver dónde sale para acá. Hijo, la plaga, voy para allá y viene un carro acá. Miren, aquí ya está un chipil, pero ya está bien floreado. Me dicen que está muy bueno el caldo de pura flor de chipil. Miren, aquí ya me voy a ver una matita. Ahí viene un carro, voy a quitar que se me va a llevar de encuentro. Espérenme, espérenme. Sí, les digo, miren, este ya está floreado. Me quité porque, porque ahí venía un carro. No, no tiene nada de retoñito, pásame un caldito, vean. Ya floreó. Aquí ando, aquí ando, a ver. ¿Cuántos de ustedes conocen esta plantita? ¿Esta plantita cómo se llama? ¡Lámenle! ¿Esta? ¿Quién quiere decir de la de que hace ronchas? ¿Esta? ¿Echan? ¿Sabes qué es? Ajá. ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Eh? Es el toluache ese. Ah, toluache. El que se le da a los hombres, para que las mujeres, a los no. Para que anden locos por las mujeres. Ellos más bonos. ¡Una mi gente, que hay toluache, para que le den a su marido! No, no es cierto, no se crean. Mira, y ese sí, ese es un becoquito de periquillo ese. Ay, aquel es periquillo. Es toluache, dicen que se llama esto. Bueno, dicen que... ¿Otra vez a creer chulito la vais a dar a don Silvecio? ¿Y usted tampoco, doña Félix? Le vaya a dar a don Adán. A don Adán. No se crean, no es toluache, no se crean. Bueno, dicen que es toluache, a mí no me crean. Voy a tener que salir a buscar chipil. Chipil. Vamos para acá. Cuidado, cuídame ahí tú el carro de aquel lado. Acá está otra de chipil, bien. ¿Qué? Espera, mija, espera, mija. A ver, doña Ney, puede que usted fue la que me dijo, parece que está muy buena el caldito de flor de chipil, ¿verdad, mire? Y sí es chipil, pero ya se pasó, mire. Hijo de lo que me perdí. No, no es chipil, este no es chipil. Este no es chipil. Ay, yo estoy presumiendo que es chipil, está bien pegoste. No, no es chipil, gordón, le veía nada. Ay, sí es cierto, huele bien bonito. Ah, clavillo. No, no es chipil, mi gente, se llama clavillo, dicen. Ay, pero huele bien hermoso. Miren. Y yo pensé que era de este. Ay, ahora para dónde viene el carro, acá y acá. Voy a pasar rápido. Pues aquí te llamaré este videíto, mi gente, chula, hermosa, preciosa, bellas. Miren, no era chipil. Y ya lo sé, dicen que es toluache. ¿Cómo es la canción del toluache? Toluache con polvo de calavera, ¿no? Dicen. No se crean, no se crean. Qué hermoso, mire. Yo no les quiero compartir para ir a palicero que van a decir que hay puro grabar y grabar las lluvias. Pero pues no hay más que grabar. Quiero que estoy despidiendo a mi hija. Me está haciendo video ella. Oye. Vete a grabar para donde vives tú. Aquí nos perseguen a nosotras. A las youtubers del pochote. Aquí nos perseguen a grabar a los youtubers del pochote. Y tú no eres del pochote. Tú eres capireña. No sé, que a mi gente es puro relajo, ¿eh? Es mi hija, así nos llevamos. Para las que no nos conocen, para las nuevas suscriptoras, es mi hija y así nos llevamos. ¿Verdad, mi chulado, a las que ya nos conocen como somos? Cuídense, cuídense. Bendiciones y vamos. Y vamos por más. Compartan mis videos. Compartan, denle like. Y los que no están suscritos a mi canal, los invito a que se suscriban a mi canal. Yo le había dicho a mi hija que hicieramos uno en vivo ayer. Antes de que se fuera, pero... Me dice, me ha estado muy lento. Ya en el video anterior. El video anterior que le puse fecha y todo. Y cuando lo estaba subiendo. Y no subió ese día, subió otro día. Entonces ahora sí que... Que entiéndanme, comprendanme que... Que el video está muy lento. A veces se va de volado el video, se sube, pero... Pues hoy no quiere. Cuídense, mi hija, despídete. No, de aquí del video. Adiós, mami. Ya no vengas tan pronto. Que digan, no, no te están avisándome a mí. Mañana, mañana vengo. ¿Cuándo? Mañana. Mejor no te vayas. Mira. Que si me llegara a meter ahí, ahí me quedo atorada. Mira cómo está de feo. Feo, feo que está. Pues bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Y vamos, mi gente. Vamos por más. Compartan mis videos. Para que este canal de Doña Licha crezca. Poco a poquito. Con la vida de Dios. Y de todas ustedes. 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 Gracias por ver el video.